Buenas tardes, en primer lugar, darles la bienvenida a nuestra universidad, a San Pablo CEU. Soy Luis Togores, secretario del Instituto de Historia de esta universidad, pero no estoy aquí por esto. Yo probablemente estoy aquí porque últimamente, como la división está de moda, y he escrito algunas cosas muy modestas sobre la división, y además es un tema que me apasiona, me suele tocar, siendo de la casa, ser el presentador, sobre todo porque el editor, mi amigo Luis Valiente, pues como siempre es acordado. Bueno, para mí es una alegría estar aquí con todos ustedes, porque conozco prácticamente a la mitad del público, aunque no soy el autor, y la verdad es que casi me siento en familia, ¿no? Me imagino que las personas que me acompañan en la mesa, con mucho más dolor. Les voy a presentar primero a las personas que me acompañan. En primer lugar, evidentemente, a Luis Guillermo Díaz de Río, que es el autor, general de Ingenieros, y el protagonista de hoy. A mi izquierda ha estado don Agustín Muñoz Grande Galilea, hijo del general Muñoz Grande, que yo creo que no necesita presentación, hoy precisamente por el público que hay. Luego a la izquierda, Guillermo Hijo, que va a hacer el papel de voz de su padre, y luego en la extrema derecha. Mi querido amigo y compañero Carlos Caballero Jurado, que yo creo que se puede decir sin ningún tipo de rubor, que es el mejor especialista en el mundo en División Azul. Bueno, yo creo que tenemos una mesa de verdadero rubor. Como presentador, tengo derecho de empezar a hablar al principio y hablar al final, y voy a utilizar los dos momentos. Pero brevemente voy a hablar, porque no quiero descansarle y hablarle la palabra al final, Muñoz Grande. Es decir, yo la verdad es que este libro sobre zapadores lo echaba de menos, porque no existía. Es un libro que decía, qué raro que con lo que hay escrito, no hay una de las unidades más míticas de la edición del mundo que he escrito. Pero bueno, no voy a gastar más mi tiempo, porque soy el menos interesante de todos los que estamos aquí sentados, sin duda, y le voy a dar la palabra al general Muñoz Grande. Buenas noches y muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Funciona esto? Pues repito, buenas tardes. Yo me siento muy honrado en participar en la presentación de este libro por un doble motivo. Primero, por seguir la norma que se me inculcó desde niño de rendir tributos de admiración y respeto a los valientes de la división azul. Tributo de admiración y respeto que se agranda cuando nos encontramos con la figura de nuestro general Guillermo Díaz del Río y cuando nos encontramos con uno de los espectadores que yo más aprecio, el teniente general don Jesús González del Hierro, Medalla Militar Individual que ha querido acompañar hoy a su compañero en este acto y que lo tenemos con nosotros. Y quiero también honrar a la división azul en su conjunto. Y voy a hacer una confesión. A mí me duele cuando han aparecido, como recientemente, algún libelo que han parado en esa triste ley de la memoria histórica que está sirviendo sobre todo para reabrir heridas, se atreven a insultar a los componentes de la división azul. Y si me duele que se metan con mi padre, me duele mucho más que se metan con estos 5.000 muertos y 15.000 heridos que fue el producto del heroísmo de la división. No hay derecho. Ahora paso ya a la presentación. Yo me marqué una norma, un esquema, que era decir primero quién escribe, quién es el autor, segundo, por qué escribe, y tercero, analizar brevemente el contenido del libro. Empiezo por lo primero. El general Don Guillermo Díaz del Río, el buen gallego y español cabal, con sus casi 97 años, es de los militares que se tomó a pecho esa norma de nuestras reales ordenanzas de hacerse querer y respetar por sus inferiores, por sus inferiores y por sus compañeros. No he encontrado a nadie que no hable bien del general. Solo daré algunos datos de su currículum. Cadete de la Academia de Ingenieros y Artillería en Segovia en 1934, siendo cadete se incorpora al lanzamiento nacional, combate todo el tiempo en la Sierra de Guadarrama y regresa como teliente alumno a la Academia de Ingenieros en Burgo, donde pasa a ser ya oficial efectivo. Cuando el gobierno español, generalísimo Franco, toma la decisión de organizar una división de voluntarios para la lucha contra el comunismo soviético, el director de la Academia, forma a todo el batallón de alumnos, que eran de zapadores y de ingenieros, y pide voluntarios para cubrir los puestos de mando de la compañía del batallón de zapadores y el batallón de ingenieros. Todo el batallón dio un paso al frente. Y yo quiero asegurar que si hoy se volviese a formar con nuestros actuales cadetes otro batallón para pedir voluntarios para ir a donde España lo necesite, como un solo hombre volverían a dar un paso al frente. No nos creamos que ha bajado el espíritu de nuestros cadetes y de nuestros cuadros de mando. Se presentó un dilema, que era elegir quién iba a mandar las compañías. Y nuestro general recibió el mando de la tercera compañía de zapadores del batallón 250, compañía que yo creo que lleva en el corazón. Cuando vuelves hombre de inquietud cultural, se diploma de Estado Mayor, de Estados Mayores Conjuntos, está una larga temporada en el Alto Estado Mayor, donde trabajó con mi padre, y ascendido a coronel, tiene el mando del regimiento de ingenieros de la división acorazada Brunete, y después pasa a mandar los ingenieros como general de la primera y de la cuarta región, y por último, solventa una papeleta muy gorda que es ser gerente del servicio militar de construcciones, hasta que se retira como general de división. Su pecho adorna, no adornan las cruces, sino su pecho adorna la cruz de hierro, la cruz de guerra, varias cruces rojas y cruces blancas, la cruz de San el Benjildo, etc. Pero siendo esto mucho, quiero resaltar algo para mí más importante. Yo simultaneé en la lectura de este libro, Los Zapadores de la División Azul, con un librito que acaba de recibir del actual director general de la Academia Militar de Zaragoza, que se llama Normas y Tradiciones, donde figuran todas las normas de conducta para los CAET, etc., y el decálogo del CAET. Y tuve la satisfacción de comprobar que el decálogo del CAET, los diez mandamientos, son exactamente los mismos que me dieron a mí, sin variar ni una letra, y exactamente los mismos que dictó en la segunda época de la Academia General Militar su director, el general Francisco Franco. Y esto es lo que se está enseñando a los CAETES. Bueno, en general, es un ejemplo de quien ha asimilado todos los artículos de este decálogo. Y resaltaré tres. El primero, tener un gran amor a la patria esterilizado en todos los actos de su vida. Segundo, solicitarse empleado en las ocasiones de mayor riesgo de fatiga. Y tercero, sentir un noble compañerismo alegrándose de los éxitos, premios y progresos de sus camaradas. Así figura en el decálogo. Y es emocionante ver cómo destaca las hazañas y los méritos de todos los hombres de la división azul sin atribuirse él ninguna. Y podría haberlo hecho perfectamente. Y encaja a mí una cosa que me impresionó del ideario paracaidista que dice nunca se sabrá de mis hazañas por mis propios labios. Y es que la virtud de la humildad hoy día es casera y el general la tiene. Paso al segundo punto. ¿Por qué escribió el general este libro? Pues pienso que enamorado de la división azul y enamorado de su tercera compañía sintió la necesidad de que se supiera lo que habían hecho sus hombres. El mucho sacrificio, el derroche de valor que había habido. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Yo conocía a un ilustre filósofo del que gocé de su amistad Julián Marías que decía lo que ocurre y no se cuenta deja de existir. Y el general ha contado lo que ocurrió. Y lo ha contado rindiendo culto a la verdad con preocupación de rendir culto a la verdad consultando sus muchas notas que tomó consultando las notas de otros compañeros y sacando este libro que a mí me parece que es impresionante y el respetar la verdad es la cualidad fundamental de todo historiador. Y paso ya al contenido del libro que escribió con claridad y sentillez. Yo me he leído de un tirón. Tiene bella prosa y es un resumen histórico de la gesta de la división azul desde que cruza la frontera hasta que él regresa a España en el año 1942. y sorprende que desde un puesto relativamente bajo como es ser el capitán de una compañía de zapadores pueda dar una visión completa de la actuación de toda la división. Y lo hace porque su compañía de zapadores fue requerida a todos los sitios donde era necesario a lo largo y ancho del frente que cubría la división. impresiona ver el número de notas que tomó a lo largo de su año de combate en Rusia. Es la base del libro que él firmó en 1979 y que ahora ha revisado el brillante historiador don Carlos Caballero Jurán. Voy a destacar algunos puntos que me han dejado bueno debo decir que yo empecé a leer este libro y como sabía que me pedían que lo presentase me fui marcando con papelitos amarillos y resulta pues que marqué todas las páginas. Y vuelvo a empezar. El conocimiento del hombre el conocimiento del soldado español que tiene entre otras virtudes cito textualmente la serenidad ante el peligro el valor la austeridad y el sacrificio es duro emprendedor con iniciativa en momentos difíciles obediente se adapta rápidamente dentro de su nivel a las técnicas elementales que se le presentan es alegre y sobre todo un gran compañero con él se puede ir a cualquier lado. Y hace también un canto a la familia a su madre a su padre el vicealmirante de la armada y medalla naval individual ganada en la guerra de Marruecos a su abuelo que combatió en México en la guerra carlista en Cuba y en Filipinas y terminó como general de división es inspector del cuerpo de infantería de marina es buena estirpe buena raza la que tiene nuestro general en otro pasaje de la primera parte analiza el papel trascendente que desempeñó la división azul matizando dos aspectos primero y esto es importante porque contrarresta unas nuestro presentador Torres lo ha citado alguna maledicencia como por ejemplo que eran forzosos los voluntarios que eran al frente y realmente él proclama y no lo debemos creer que fue un avalancha de voluntarios que querían ir a la división y era difícil el entrar en esa primera división que partía para el frente y eso debe quedar claro y luego analiza también el papel que jugó a nivel internacional el que fuera la división azul a combatir al bolivismo soviético y fue realmente primero pues llamemos el devolver la visita que nos habían hecho en nuestra guerra el comunismo ruso y el segundo y fundamental fue un factor clave para que aquella España maltrecha que acababa de terminar una guerra durísima que no podía soportar en esos momentos otra pudiese mantenerse neutral y fue por la categoría que demostró la división azul en cuanto estuvo en combate y que dio a tantos uno a los aliados como al como al glock germano italiano la sensación de que en la península ibérica era difícil entrar era porque iba a resurgir ese bravo español que sencillamente infrigió la primera derrota a napoleo bueno esto es muy importante porque España pudo ser neutral y se quitó la idea de esa operación que tenía proyectada el Führer que se llamaba la una vez que había desechado la León Marino se llamaba la operación Félix que tenía como como objetivo ocupar Gibraltar y cortar el estrecho para la flota británica para la flota y cortar y cortar